¡Buenos días, Cochoplatillas! Jonathan Mastamara y Buena Martina ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis el lunes? Os mando muchísimo ánimo, muchísimas fuerzas para afrontar el lunes y esta semana A todos aquellos que estáis ya en el examen de selectividad Muchísimos ánimos, muchísimas fuerzas Que seguro que se os da genial, seguro que sacáis la nota para lo que queráis Y los que empecéis el lunes, pues trabajando, pues nada, muchísima fuerza para afrontar toda la semana Pues nada, nosotros hemos salido a andar, a caminar Sin ningún rumbo, no sabíamos dónde vamos Pero bueno, iremos hasta donde queramos Bueno, pues he salido a andar porque la verdad es que me apetecía muchísimo Digo, me coloco largo vivo y nos vamos a andar la Pequi y yo La Pequi se ha quedado fritísima Y bueno, hacía una mañana súper buena porque no hace nada de calor Y son los mejores momentos para salir a andar o muy temprano o cuando no haga calor o por la noche Y bueno, pues así nos despejamos Luego aquí en mi pueblo es fiesta Así que no hay nada abierto Está todo cerrado Y bueno, no sé si el Carrefour estará abierto porque aquí en Madrid suelen abrir los domingos y festivos Pero no sé si al ser una fiesta municipal también abrirán Eso es mi duda Y quería pasarme a comprar unos filetes de ternera para comer Y bueno, también quería comprar para hacer gazpacho El que venden en las tiendas no me sabe igual, no me gusta tanto como el que hago yo Entonces, pues eso Quiero comprar los ingredientes para hacerlo porque ahora con el calor apetece muchísimo Y no sé, que está súper rico Es hipocalórico Y siempre viene genial o para comer o para tomarte un vasito A mí me encanta, la verdad Y se me ha antojado Y digo, pues voy a comprar los ingredientes Y entre mañana o pasado pues lo hago O no sé, si no puedo hacerlo hoy pues iré a comprar mañana Es que no sé si está abierto Ese es mi gran dilema Así que nada Así que nada, chiquillas Todo sea de si está o no está abierto He ahí la cuestión ¡Qué cucho fletillas! ¡Está abierto! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien que esté abierto el carrer por hoy! Oye, no sé, pero como que los días que cierran las cosas No sé si a vosotros os pasa Pero es como que echas más o menos todo en los comercios Como que siempre necesitas algo Me decía que lo cierran todo ¿Somos? ¿Oye? ¿Algo? Chicas, no he podido grabar nada porque entre la niña O sea, que pesa, creas que no un poco Y llevaba bolsas repletas de comida No tenía manos Y encima voy con la hora ajustadísima Porque no he entrenado Voy a tener que hacer la comida Y todavía no he dado de comer A esta pequeñita Así que me voy a poner a hacer todo así Ya Como habéis visto Martina Se ha quedado frita después de comer Tiene la tripita llena La cambias, está limpita Y se duerme la siesta Es que es matemático Y es que Me da una ternura verla dormir Me da una sensación de paz tremenda Ver a un bebé dormir Ay, te quedas súper relajada Pero no me puedo relajar mucho Porque yo en el momento Voy a estar a punto de venir de trabajar Y me tengo que poner a hacer comida He comprado en la carnicería Unos filetes De De ternera Que tenían muy 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 buena pinta Y eso Es lo que vamos Me encantan Estas para veranito Para cuando hace así calor Las levité de Fonbella Me encantan Te refrescan Y no dejas de beber agua He comprado He comprado También Un pechuga de pavo Sin grasa Luego también he comprado Cuajada para Jonathan Que le gusta mucho La cuajada He comprado tabasco Porque amo el picante Me encanta comer picante Es que lo adoro O sea Todo con picante Al principio Sí que es verdad Que no lo aguantaba tanto Pero el picante Es un vicio realmente Y en cuanto te empiezas A introducir un poquito Al comer un picante Cada vez le vas echando más Cada vez le vas echando más Y es un realmente vicio Ah, esto que he guardado A ver si lo cojo Es curry El curry lo quiero Porque a veces Cuando hago carne Carne picada O hago Algunas recetas Me gusta echar curry Carne picada Es que sobre todo Necesitaba bajar por carne Porque ya apenas tengamos Y Y filetes Filetes Salitas Y cosas de esas No he comprado nada más Como yo normalmente Suelo hacer Lo que es la La compra Mensual O sea O sea Primeros de mes Vamos y hacemos una compra Gigante Enorme Con carne Y de todo Y luego ya pues A medida que va pasando Se acaba de despertar Martina A medida que va pasando El mes Si vamos necesitando Algún tipo de alimento O algo que se nos haya Acabado O que se nos antoje ¿Estás despertado ya mi mamá? ¿Estás despertado tú? Uy Que buen despertar Tengo mamá Pues eso Que según vaya pasando El mes Si vemos que vamos necesitando Algún tipo de alimento Por ejemplo Te apetece Albúndica Si no tienes Pues vas a por la carne Inplicada Y a por lo que necesites ¿Sabes? No compras Al principio El mes Específicamente Para hacer tal Pero bueno A eso me refiero Guapa Estás coloradita ¿Tienes calor? Guapa 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 Esto está ahí Comiéndose una galleta Perdida Mira Fócala Y haciendo el tonto Pues aquí en el parque Estamos jugando A adivinar Series Pero con mímica O sea Series que Normalmente Solemos ver Pero Que pocas Ay perdones Que me ha rascado la cabeza Hija Madre mía A través A través de la mímica Venga Y voy yo Ahora mismo A ver si adivináis Y tú adivinas La que te deja adivinar es tú Si no te tengo cortada La que adivina Mi serie es esta ¿Quién? ¿Dónde? En busca Buscando Pero dices Si le ha acierto o no Pues normalmente no Si no te haría Perdidos Sí ¿Sí? Qué fácil A ver tú la tuya Es que iba a ser una obra muy fácil No sé cuál está mal Me ha pillado Me ha pillado Vuelas Espérate ¿Qué has tirado? Un boomerang Ah, Batman Gotan Pero sin Gotan No sale Batman Da igual Pero trato de él Pero has acertado ¿Eh? Has acertado Por el Batarán Sí, sí Ha sido el Batarán Claramente A ver A ver ¿Qué se le hago yo? Pero es muy difícil A ver Es imposible Olvídate Voy a hacer otra ¿Cuál era? Quería hacer ¿Cómo conocí a vuestra madre? Madre mía Mi madre Mi madre A ver La cabeza Ah, Medium Telequinesis Que tú Que tú Me hace un agujero Aquí Un trato En la cabeza Un trato En la cabeza Si es que no sé A ver ¿Qué es esto? Esto Esto ¿Qué es? La cabeza El seno La sien El cráneo Cráneo Estás matado De la galleta Cavi Muévete más No lo tengo muy en cuenta Esto, ¿vale? Es proyección De vivo en teoría Chicle Masticar Chicle 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 Sin chicle No hay chicle Chicle, no hay far Me rindo Ya no insistas Masticar Comer ¿Cómo? Masticar Pero no era chicle ¿Chicle? De menta Menta Sí Mentarista Si eso es menta, ¿esto es? Menta cabeza Listo ¿No puede ser mente? Mente ¿Puede ser mentes criminales? ¿Desde cuándo hemos visto mentes criminales? ¿Se lo odias? ¿Nunca te pensaba que ibas a decir el asedio porque no te gusta? Ya está claro que nunca lo he visto Me he tocado Me he tocado Y a partir de aquí pues empezamos a desfasar mucho con el juego, a hacer mucho el idiota, mucho el tonto y ya es vergüenza ajena así que lo paso en cámara rápido para que no lo podáis ver mucho y nada, espero que os haya gustado el juego y seguro que lo habéis adivinado antes que yo pero fijo. Gracias por ver el video. Esto es lo que tenemos que ir haciendo a Martina cuando se pone así un poquillo tontorrona ya en plan oye ya llevamos un buen rato dando una vuelta fuera de casa y estoy aquí un poco aburrida en el cochecito a ver que pasa. Hacerle ñoñorías y tonterías hasta que se le pasa y ya por lo menos deben de ser casi las 10 de la noche pero bueno así que. ¿A ti te ha dicho tu madre a la hora que tienes que llegar hoy? Ha dicho cuando se estén a las farolas. Eso lo decían mucho ante las madres eh. Yo, o sea, antes de estar con Jonathan ya tenía 16 años, 16, 15 años, bueno... También tenía 17. Bueno y... Pero 17 ya estaba contigo. No. Sí, cari. No, Tamara, tú tenías 17 cuando empezamos. Pues ya está. Ya, pero ese tramo de los 17... Bueno, el caso es que tenía ya prácticamente la mayoría de edad y a todas mis amigas nos dejaban hasta las 2 de la mañana, irse de fiesta o estar por ahí en verano jugando en el parque, que nos reuníamos en un parque, todos los del grupo, jugábamos a las cartas, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué haces con esas edades? O estar ahí charlando tan tranquilamente. Nosotros de hacer botellón nunca hemos ido, ¿verdad? Porque nuestro grupo nunca ha sido de hacer botellón y cosas de esas. Pero bueno, que sí que nos reuníamos y todo ese tipo de cosas. Pero mis abuelos me daban el toque de quedar de a las 9, 9 y media, ir a casa. Así que... Yo siempre me enverdía todo lo bueno. Aunque ya a veces siempre... Ah, bueno, siempre. A veces me quedaba a dormir al caso de una amiga. Y bueno, yo pues sí que podía bajar porque sus padres la dejaban, ¿sabes? Entonces yo llamaba a mis abuelos a las 9 y media a la hora de cenar y le decía Abuelos, que estoy aquí ya, no sé qué. Venga, que nos vamos a ir a dormir. Pobre de mis abuelos. Pero luego nos quedó... Luego nos íbamos por ahí. Bueno, por ahí. Al parque y eso. ¿Tú estás segura que quieres que esto lo sepan tus abuelos? Sí, porque ya que van a hacer los pobres. ¿Ya? Y luego ya pues ya mis abuelos, cuando empecé a salir con Jonathan, ya me dejaban llegar más tarde. E incluso a veces pues nos íbamos. Bueno, nos fuimos de vacaciones y todo ese rollo de cosas. O venía Jonathan a mi casa. O me iba yo. Pero vamos. Que ella de Jonathan se enfiaba porque me cuidaba. Le cuidaba yo más a él. No, era un buen... Era un buen ejemplo. A ver aquí, ven. ¿Ven tú? Tú eres... Y lo eres y sigues siendo un buen ejemplo. Y un amorcito. Nos vemos en el próximo vlog con Chufletillas. Adiós. Adiós. Adiós.